Paula Macchi te deja clara la economía. Más clara, echale agua a Ives. Agua Ives presenta las claves de la economía con Paula Macchi. Bueno, vamos a escuchar a Paula y le damos la bienvenida. Hola Pau, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Buen viernes. Buen viernes para ti también. Se va a mezclar la economía y la política más que nunca, ¿no? Después de la cena de anoche donde se estuvieron sacando chispas. Sí, mucha tensión, mucha tensión para comentar lo que fue el día de ayer de la industria, ¿no? Porque dejó títulos de todo tipo. El acto oficial de la Unión Europea Argentina y lo que sucedió, no hubo figuras de primera línea del gobierno. Y esto fue lo que abrió, digamos, como todo ese panorama y bueno, que para un lado vayan reclamos y vengan para el otro, ¿no? Previamente a esto de que no haya habido figuras de primera línea del gobierno en el acto, hay como una 10 días aproximadamente, el gobierno hizo un evento empresarial, como de cámaras, ¿no? sectorial. Y justamente lo invitó a la UIA a esa especie de ágabe, ¿no? Entonces empezaron a dar un mensaje a la UIA sobre, desde ese momento, digamos, como diciendo, mirá, de ahora en más, las cuestiones más bien operativas las resuelvo con las cámaras puntualmente y no con voz. Como la UIA está haciendo política, bueno, el gobierno nos corre un poco de llena como central fabril, digamos, y empieza a tener, digamos, como más vínculo con las cámaras. Entonces esto siguió con la UIA preparando su propio acto día de la industria, que es su celebración tradicional, pero los invitaron a todos. De parte de la UIA sí hubo invitación para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, el presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Productivo, Culfas, pero lo cierto es que nadie apareció, los que sí dieron el presente fueron el secretario de Industria Yale y Paula Español de Comercio, son importantes, ¿no? Pero son de segunda línea. Desde el gobierno lo que dicen es que, bueno, hubo algunas cuestiones de agenda, que en principio la UIA iba a celebrar este acto en otro lugar, en otra empresa, después cambió de locación, entonces desde el gobierno ya se habían organizado, bueno, finalmente confirmó Alberto que se subió a un avión y se iba hacia el Chaco para un evento de este día. Lo que ya deja entrever una relación tensa, tirante, mala hoy en día, ¿no? Porque uno puede decir, las cuestiones de agenda se pueden correr, ¿no? Y correr una hora para acá, para allá y estar presente. Entonces esto ya está marcando cómo está hoy en día esta relación. Durante el discurso que dio Yale, habló largo y tendido sobre las medidas que viene tomando el gobierno, sobre todo en esta época de pandemia, criticó al gobierno anterior y lo que pasaba respecto de las tasas. Recordarás que en el gobierno anterior hablábamos mucho sobre la tasa de referencia de política monetaria, que se había disparado y había llegado como al 60%, 63%, lo que hacía que muchos no tuvieran el incentivo para producir. Claro. Y eso es cierto, ¿no? Fue una época donde era más fácil, más seguro, más rentable estar sentado viendo cómo trabajaba el dinero, la visita financiera, si quiere, que estar produciendo. Sí, sí. Bueno, entonces el discurso que fue bastante largo apuntó un poco a darle al gobierno anterior, en definitiva en esta época electoral, con una posición que se trató de esto en el gobierno anterior, en términos industriales, ¿no? Productivos y hablar sobre las medidas que hoy se están llevando a cabo para intentar sostener con la pandemia a todos los sectores y entre ellos el industrial. Lo que marca, bueno, como siempre, ¿no? Como una diferencia, una pugna, distintos criterios en el desarrollo industrial, según quien hable, según las partes, ¿no? Para el gobierno, la UIA no acompaña, no cae bien la gestión de Funa de Rioja, y para la UIA muchas medidas del gobierno tampoco le agradan, ¿no? Apuntan obviamente a reducir los desequilibrios, la brecha, la inflación, que son cuestiones también un poco estructurales. Pero bueno, lo que es que están todos en campaña, hay una relación que se pone tensa, y en el medio las fábricas, que son parte esencial, si vemos en los últimos años, 25.000 pymes en el 2016 habían cerrado, ¿no? Muchos años de gran cantidad de cierre de fábricas, y bien hay que ver después de ese número finito algunos motivos, ¿no? Que pueden tener algunos grises, lo cierto es que sí han venido cerrando gran cantidad de persianos de esas fábricas, tiene recuperando ese número, pero marca que acá no debería haber grieta, ¿no? Con lo cual, bueno, el sector empieza a recuperarse, recordar que esta semana hablamos un poco sobre industrias pymes, que yo les contaba sobre, bueno, esto de analizar qué pasó contra 2020, que había crecido bastante la producción, pero si terminábamos contra 2019, todavía le costaba, estaba unos puntos por debajo. Sí, sí. Con lo cual, bueno, seguiremos de cerca esta relación, pero... Lo que no cabe duda, Paula, es que los dos sectores son viejos zorros a la hora de la discusión, ¿no? Digamos, cada uno intenta llevar agua para su molino, ¿no? Funes de Rioja es, ha pasado por la Cámara de Supermercadistas, ahora está en la Unión Industrial, es un tipo combativo, y dentro de lo que tiene que ver con los... Todos se ven como enemigos, cuando todos se ven como enemigos, llega un momento donde no hay... Nos cuesta mucho encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Una de las cuestiones que también habló Funes de Rioja, era de pensar en una reforma laboral, prontamente. Claro. Sí, bueno, en ese sentido, si analizamos también, todos los años siempre ha habido algún pase de factura. Esto es histórico, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, también Francisco Cabrera, en el gobierno anterior, que los trataba de llorones, también de comesubsidios, ¿no? Como les dicen. Bueno, hay para todos los gustos, y por supuesto, en las relaciones siempre hay intereses que también se contraponen, tiene que ver mucho lo político, pero muchas veces hay una distancia muy grande, ¿no? Entre esas relaciones que están allá arriba, en la cúpula, y lo que pasa abajo con las fábricas y con las medidas que se toman para poder desarrollar productivamente la Argentina, ¿no? Entonces, por ahí uno ve eso, ¿no? Esas peleas constantes, y bueno, acá abajo todas las industrias que están trabajando, innovando, generando diseño, trabajando en empresas de robótica, de ciberseguridad, ¿no? Porque ya no es crecimiento, tenemos un montón. Entonces, bueno, una relación que cada tanto se tensa mucho y que, bueno, vamos a seguirla desde acá, a ver cómo continúa. Bien. Y un dato más, si te parece, Pau, para cerrar, lo habíamos tratado en los primeros días, después medio como que se fue diluyendo, pero el Bitcoin sigue siendo noticia, ¿no? Sí, totalmente. Dato de bolsillo virtual, como decíamos, ¿no? Para los interesados en este mundo cripto, que se han matado la atención. Bueno, las principales criptomonedas ayer terminaron con subas importantes, vienen comportándose en este sentido. Bitcoin, que es la más importante, fue la primera, cotizando de nuevo con valores cercanos a 50.000, a los 50.000 dólares que estamos hablando. Y tiene esto, ¿no? Esas oscilaciones, esa volatilidad de las criptomonedas hace que, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, haya crecido en 24 horas un 5%, y eso estamos hablando siempre en dólares. Esa es una suba moderada, te diría, porque hay días que con algunas criptomonedas te podés despertar con un aumento del 300, del 500%. Hay mucha especulación acá, sí, realmente. Con lo cual, bueno, Bitcoin acercándose y queriéndose obtenerse en el nivel de los 50.000 dólares. Ethereum, que es otra de las criptomonedas más conocidas, capitalizadas, superando los 3.500 dólares. Con lo cual, bueno, buenas noticias para aquellos que tienen inversiones en criptomonedas, porque después del último mínimo que tocó Bitcoin entre mayo y junio, que llegó a los 29.000 dólares, para eso recuperarse y continuar, por lo menos, un tiempo en esta tendencia al ciclo. En esta tendencia al ciclo. Bien. Bueno, Pau, hoy nos va a tocar trabajar juntos, aparte de aquí en la radio, los invitamos a la gente que, hablando de inversiones y de inversiones con rentabilidad, nos ha convocado la gente del Grupo Developer, así que a las 17 vamos a estar haciendo un streaming para todos aquellos que tengan ganas, grupodeveloper.com. Ahí van a poder ver también el streaming y cuál es la información para poder ver este Piso 8 Magazine, donde vamos a estar hablando un poco de estas inversiones, junto con Leo Baniato y, obviamente, también tu presencia, ¿no? Sí, sumamente interesante. Sobre todo, esto que vos decís, nuevas formas de invertir en un contexto en el que uno busca qué hacer, ¿no? En muchos casos con algunos que tienen la suerte de tener ahorro. Muy buenas noticias para el día de hoy. Bien. Gracias, Pau. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, buen fin de semana. Paula Macchi con las claves de la economía.